Te quiero como nadie te ha querido Te extraño más de lo que imaginé Te cuido como el ave, cuida el nido Valórame Que yo a ti te hago bien Disculpa que el destino no te lo haya dicho ya Yo soñé a quien verás Junto a ti al caminar Personas viven con misericordia El amor de su vida se les fue Y en cambio aquí estás tú Mírate ahora Valórame Que yo a ti te hago bien Disculpa que el destino no te lo haya dicho ya Yo soñé a quien verás Junto a ti al caminar Disculpa que el destino no te lo haya dicho ya Yo soñé a quien verás Junto a ti al caminar 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 Que no hay que ir a los pies Que no hay que ir a los pies